Este mecanismo pretende revolucionar la cosecha de jitomate en la cuenca del Papaloapan. El dispositivo funciona básicamente cuando detecta una humedad relativa y una temperatura ideal, se acciona automáticamente mediante un tiempo determinado que nosotros le asignamos, realizando la vibración y logrando así la polinización. La forma tradicional es que una persona sacuda las ramas para que el polen caiga en cada flor y se dé la cosecha. Sin embargo, con este proyecto de alumnos del Tecnológico de Cozamaluapan, esa práctica ya no será necesaria. Evitamos que intervenga la fuerza de una persona para aplicar algún tipo de sistema, ya que este se inicia por sí solo. La producción se ha aumentado, pero más que eso hemos obtenido un fruto de mejor calidad, un fruto sin deformaciones, un fruto que puede ser ofrecido al mercado en un mayor costo. Este y 42 proyectos más se presentaron en el quinto concurso estatal de creatividad, en donde los universitarios plantearon iniciativas para dar solución a los problemas actuales con un enfoque sustentable. Son jóvenes que están apenas en tercer o cuarto semestre y conforme van avanzando, lógico, los proyectos van madurando y van teniendo mejor éxito y eso es lo que buscamos. Muchos de estos proyectos se van a las expociencias, se van al programa de jóvenes talento o se van al hackathon que se hace año con año y ahí ya llegan con otro enfoque, con otro nivel de madurez. La idea es que los mejores proyectos reciban financiamiento y se extiendan como un modelo de negocio rentable y exitoso. Con imágenes de Martín Galván, Martín Ramírez, más noticias.